Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, este os traigo otro capítulo de Pokémon Flora Sky Antes de ir a la Liga Pokémon, vale, a la Calle Victoria, necesitaremos Cascada, vale, es necesario y imprescindible para poder acceder a ella, vale Para conseguir Cascada, vale, tengo aquí apuntado que necesitaremos las MO, bueno, destello para ver mejor, Golpe, Roca y Surf Golpe, Roca y Surf los tengo con este, ¿no? y Surf con esto, pero destello lo tengo con Odish, ¿no? Si no me equivoco mal Entonces, eh... voy a tener que sacar a Garchon, vale, sacaré a Garchon porque está a niveles subidos, ¿vale? Saco a Garchon y meto a Odish para hacer destello, ¿vale? Vale, de momento vamos a dejarlo así, ¿vale? Voy a... vale, ¡ah! ¡Coño! Vale, bueno, primero de todo, ¿vale? Bueno, voy a la cámara rápida, vuelo, ¿vale? Primero tenemos que ir al lugar correspondiente, luego ya dejaré a este A ver, ¿qué ciudad es? Vale, Plateápico, no sé, bueno, cuando vea ya la reconoceré, a ver Aquí, ah, sí, está aquí al lado, bueno, realmente está al lado, o sea, está al lado en el mapa, pero llegar no, ¿vale? Vale, vale, para Cascada, primero aquí Luego Bueno, voy a hacer lo que vaya rápida Cambio Tipo este Vale Entonces Luego de tener Cascada, se pueden acceder a bastantes sitios, pero Eh... realmente Solo iré a uno, que es para conseguir un MT Que realmente no sé lo que hace, que es Cosmic Viam, me parece Que leí Cosmic Viam Que no sé, ni se lo puede aprender nadie de mi equipo, pero bueno Se puede conseguir también Garra Dragón, pero bueno, es que ya tiene Garra Dragón Garchomp, me parece que lo he aprendido por nivel Pero bueno, no me acuerdo realmente Si lo tiene, si lo tuviese por nivel bueno y si no, pues mejor Da igual, ya tiene Garra Dragón y nadie más, pues Nadie más me interesa, ¿no? No sé si tengo el referente activado, me da igual Por cierto, pues si hay algún combate doble ya me voy a preparar Vale, aquí tenemos el primer obstáculo Golpe roca, ya os lo he dicho Lo necesitaríamos No sé si más adelante también, pero bueno Da igual, al menos para acceder aquí ya necesitamos El golpe roca Aquí, destello, ¿veis? Destello Ahora simplemente buscar el lugar exacto, no sé dónde es Está en esta cueva, vale, ya os lo digo No me gusta que aquí destellos Vale, no tenía el referente puesto Pues jolín Por el no tener el referente puesto no me ha salido ningún Pokémon, eh Qué suerte Vale, a ver Donde está el referente Max Repel, vale Voy a ver, por cierto, la potencia de este POM Porque no... 85, no está mal 90% de precisiones, 100% No está nada mal Eh, aunque no lo puede aprender nadie de mi equipo Seguramente se ha reservado para Pokémon de tipo siniestro Y alguno más G-Dood al 15 Esto voy a pasarlo rápido Porque no sé O sea, si fuesen a niveles más arriba Pero esto, no vale ni la pena dejarlo Vale, entonces Vaya, hombre Esto es que Como aquí ya se puede acceder con... Claro, cuando tienes golpe roca ya se puede acceder Los niveles están de entonces Vale, ya está Muerto Nada Dinero nada Experiencia nada Vamos a continuar bajando Me acuerdo Quizá Surf Que aquí es el surf que necesitamos, vale Y pues no sé, tío Es que no me acuerdo, ya os digo Quizá por aquí Parece ser Aquí ya Están los niveles subidos Seguramente Porque ya aquí ya hemos necesitado surf Así que acceder aquí Ya Ya es Ya es Aunque tampoco estarán tan arriba Porque surf lo puedes obtener antes Pero bueno Veis, están subidos Pero tampoco están a los 50 Vale Vale, surf para Ductrio Y a Bocajarro Para Sealeo O Sealeo Como queréis decir Ductrio muere Tiene muy poca defensa Y Sealeo no le da nada ¿Eh? Nada de nada Pero con a Bocajarro Pues terminaremos con la broma Te mueres En el más Absoluta miseria Le voy a decir En el más absoluto infierno Pero no he cambiado O sea Ha salido una frase sin sentido Bueno, si no me ha dado Bueno, claro No me ha dado tanta experiencia Porque está muy bien Combate doble Y encima con repetir experiencia Claro Me han ganado 200 Bueno A ver Sí, sí Ya hemos llegado No, no No hemos llegado O sea, sí Porque es aquí Me parece Me parece que era ya ahí Tener que hacer el laberinto ese de hielo Y era ahí Me parece Llámame loco Pero juraría que era ahí Smochum Bueno Surf Bueno, tiene mucha defensa Es un poco un pre-evolucionado además Se va y pa No, este sí que no lo he matado de un surf Pero de dos Ostras Pues Por no matarlo de un surf Tío Lo he dejado ahí Ahí, eh Oh, qué bien A ver Jolín Con el A ver A ver Yo no entiendo Por qué me pides el poken up Este está en una cueva No debería haber cobertura aquí Ese es cascada Ese es cascada Vale Ya veo Veo Lo veo Waterfall Yeah Voy a enseñárselo a Kingdra Básicamente porque Como ya No haré posliga Seguramente Y si no tendré que Estar con Tentacool Y todo eso Realmente a Tentacool No necesitaremos Para la calle Victoria Voy a quitarle Cascada Bueno, así Mejor Porque Así tengo surf Y cascada En la liga Pokémon Pues nos irá bien Tener dos Para Básicamente Para gastar Para los PP Vale, si cascada No tiene tanta potencia Pero bueno A ver si tengo alguna cuerda No Pero, ah Espérate Tengo que excavar No He dejado a Garcho Y no tengo que excavar Qué mal Qué mal Qué mal Bien Vamos a salir Manualmente Qué mal, eh Tío Dejado Justamente a Garcho No me he dado cuenta De que lo podría necesitar Para salir de este infierno Y se termina el repelente Vale Ahora Primero de todo Iremos a buscarle El Cosmic Viamese Que me pica la curiosidad Vale Quiero saber lo que es Y luego ya iremos A por la A por la calle Victoria Vale Realmente se podrían ir A muchos sitios Realmente con cascada Me parece que se puedan Conseguir los iniciales De la cuarta generación Con cascada Vale No No lo buscaré No me importa mucho En esta guía Quiero hacer Simplemente lo justo Y Realmente es que Flower Sky Es un juego muy grande Vale Cuando digo muy grande Quiero decir que se pueden hacer Muchas cosas Vale No tengo vuelo Realmente postliga Tampoco haré Porque Realmente de historia No queda O sea No hay postliga De historia Y tal algún futuro Hago a Flower Sky La versión CDX Vale Que el juego es el mismo Pero Con Pokémon cambiados Realmente sería como Un hack room De un hack room Vale Ahora pues No lo haré Cuando termine Flower Sky Lógicamente Por el simple hecho Por el simple hecho De que Acabamos de terminar Ese juego Pero En un futuro Pues si me animo Lo haré A ver Vamos Aquí Voy a dejar a Patrat Voy a poner este Para vuelo Y a sacar a Odish Y a poner a Garchomp Vale Vale Vamos a hacer vuelo Para conseguir ese Cosmic Beam Que me pica la curiosidad Os digo A ver Estaba aquí Ya fuimos ¿Os acordáis la cueva que fuimos? La cueva que fuimos Es otra entrada Bueno otra entrada No Realmente es la salida De la Del eso dragón De la cueva dragón O cueva cosmo No se como se llama Vale Ahora bueno Ahora veréis el nombre O meteor O meteor falls Bueno Caray Yo no me acuerdo Y ahí hay Garra dragón Bueno realmente la cueva Es igual que en esmeralda Y ya os digo La cueva es la misma Y ya os digo Que Garra dragón Estaba en el juego original Y ya os digo Pero ahora Es que realmente No necesito Garra dragón Para conseguir Garra dragón Teníamos que entrar Por la otra entrada Vale Ya os digo Meteor falls Ahí Vale Pero como el cosmic beam Está aquí Solamente necesito Cascada Vale Vamos a ver Que es Me significa la curiosidad Cosmic beam Vamos a ver Aquí Joder 85 de potencia Ah Es como el dark bomb No Pero de tipo psíquico No tiene más potencia Que psíquico Vamos a ver Si alguien lo puede aprender A la kazan Pero es que la kazania Tiene psíquico Tío No necesita Otro psíquico Sabes que quiero decir Psíquico Tiene más potencia Y más precisión ¿Veis? No necesita Otro Es que Si lo aprendiese otro Vale Pero claro Bueno era curioso Era simplemente curiosidad Ya os digo Ahora Para ir a la liga Tendremos que ir Hacer vuelo Aquí La liga es aquí Vale Bueno ya lo pone aquí Vale Pokémon League Así que Para ir a la liga Primero tenemos que pasar Por la que hay victoria Pero antes de llegar A la calle victoria Hay como una ruta Vale Ahora ya vuelo Nanai ¿No? A ver Voy a ver Bueno hay realmente Un centro Pokémon Antes de llegar A la calle victoria La calle victoria Necesitaremos muchas MOs Aunque realmente Las llevaremos todas Eh Voy a dejar esto Y voy a ponerme Es que Para llegar Para llegar Realmente Ya puedo llegar Que no sé Necesitaba algo más No sé Me voy a poner a este No Es que no me acuerdo Macho tío Bueno Corte o No sé Corte Supongo que corte Más útil que destello Al menos Destello si que lo neces Destello si lo necesitaremos En la cueva Pues ya me lo pongo Tío Y así No No Que en la calle victoria La calle victoria de este juego Es la misma que de esmeralda Ya voy a Adelantarlo A ver Vale Así ya tengo destello puesto Vale A ver Están curados El orden está Ah no No está Bueno Simplemente voy a curar a Asura Por el simple hecho Coño de Una hiper poción Menos que me gasto Vale Entonces para ir a la liga Pues tenemos que ir hacia arriba Recordáis que os Nos Bloqueaban aquí a Zubril Pues ahora con la poción Esa que obtenimos Ya hace algunos capítulos Podemos Desbloquear el camino Adiós Ya podemos continuar Vale Eh pues Vale A ver Whimsicott Oh tío Odio Whimsicott Tío Por tu culpa Por tu culpa Quede mal En Hawái Rayo solar Surf Me cae Perfuación Ya Voy pasando cámara rápida Porque Ya está Whimsicott Te mueres Te mueres Maldito Whimsicott Tío Por tu culpa La estrategia Tío Era sublime Y Claro Pero era toda Toda la estrategia Se basa en Whimsicott Y como Tuve mal al Whimsicott Tuvo un problema Con Whimsicott Pues claro Toda mi estrategia Se fue a la mierda Vale Básicamente Hubo Ese tenía un problema Con otro Con Suicum Por ejemplo Pues Lo cambio Tenía Pokémon De recambio Vale Por si acaso Pero Whimsicott Tío Era de estrategia Principal Oh combate doble Combate doble Realmente este lo podía Haber evitado Pero como iba rápido Andando Pues corriendo Básicamente Bueno pues Vamos a ver Magmar Y electabu A magmar No tendríamos problema El problema es electabu Tío Que si le hago un ataque físico Como que es electricidad estática Close combat Vaya hombre Ha hecho reflejo Eh Pantalla luz Digo Ahora no lo mataré de un surf A magmar Es más Bueno No lo me he matado Tampoco antes Es que no lo he quitado nada Básicamente Vamos No te paralices No te paralices Si Bien Y encima sube de nivel Que bien Y Ah Los dos Ah Surf Y Close combat No se si tiene cuerpo Llama Me parece que si Pero da igual Porque como un poco de fuego No se puede quemar Pues Si se puede Congelar Vale La gente dice Oh no Los pocos de fuego No se pueden congelar Vale Congelar si Pero no se pueden quemar Ya lo digo O sea Si le hagas un fogofato Un poco de tipo fuego Lo absorbe Básicamente A ver A este ya le puedo quitar Voy a ponérselo a Anfaros Eh Anfaros puede luchar solo Pero bueno Como está Y este Pues me hace ilusión usarlo Así que Kingdra Kingdra no es malo Tampoco A ver Ahora ya están En el Ya digo Cuando llegue a la liga Tío Tendré O sea Entré Pero hasta entonces No Hacerlo antes No tendría sentido Sería facilitarme el juego Vale Sí También sería facilitarme la liga Pero una cosa es Facilitarte el juego Y la otra La liga Pokémon Que por mucho que te la facilite Tío Te matan Y te violan Por todos los lados Si no lleves el nivel correcto Luxray Intimidación Intimidación Da igual De Duta De Oh Rugido Saca Odis Bueno Mátamelo Saco de nuevo A Kingdra De poco Casqueda Bien bien Me han subido en el nivel Cuando más mejor A ver Por cierto Voy a ver No no Esto no Cuanto dinero he ganado Buah Tío Macho Cuando llegue a la liga Tío Tendré para Revivir Y cosas nazis De esas ¿Veis? Aquí ahora sí que voy a cambiar Porque ahora Como estamos entrando en agua Pues Kingdra se comerá Una mierda Básicamente Y este Pues no Y como están al mismo nivel Pues voy a cambiar Y voy a hacer que Vale No voy ni a gastar Ni una hiper poción Macho Porque es que Antes Ya os digo Antes de llegar a A la calle No Ah sí Ya he hecho bien Antes de llegar a la calle Victoria Hay un centro Pokémon ¿Vale? Bueno Aquí entrenador obligatorio Pero bueno Entrenadora obligatorio Vamos a ver Carly Floachel Con el ruido de Me suena tío Girafalik No sé tío Ahora no caigo tío Ah Donfan Perdón Ya decía yo que me sonaba Donfan Donfan A ver Puño trueno Si no lo mato Está paralizado Y atacarío primero Va Da igual Trueno Fácil Demasiado fácil Ya estamos aquí Ya hemos llegado ¿Hay algún entrenador más? No Coño Que esquina Bueno Más garbo Esto es la calle Victoria ¿Vale? Oh Victoria Road Entonces voy a curar ¿Vale? Voy a leer la lista de M.O.S. Que necesitaréis Lo digo Oh Este es el de No me da nada Voy a leer ¿Vale? Para que ya os lo tengáis Para el siguiente capítulo Las listas de M.O.S. Que necesitaréis ¿Vale? Y de paso me lo pongo Si no lo tengo A ver M.O.S. Fuerza Destello Bueno Destello Se lo podéis pasar sin Pero os perderéis Golpe roca Surf Y cascada Os facilitará No es obligatorio Se puede pasar sin cascada Pero Facilitará las cosas Usar el cascada ¿Vale? Como surfe y cascada Lo llevo con Kingdra No hay problema ¿Vale? Golpe roca Lo llevo con Garchomp ¿No? Rock smash Destello Lo llevo con Odish Y fuerza Lo llevo con Garchomp Entonces ya está ¿Vale? Así sería Sería Lo ideal ¿Vale? De momento vamos a dejarlo aquí Entraremos en la calle Victoria En el siguiente vídeo Suscribiros Comentad Dale un like Podéis seguirme en Facebook Twitter Para saber cuando cuelgo vídeos Y nos vemos Adiós ¿Vale? ¿Vale?